¿Por qué crees que siempre la mujer, cuando tú la besas a tu germa, ¿por qué crees que la mujer siempre cierra el ojo? Para no verte la cara de hue... que pone cuando te haces... ¿No me creen? Es el mismo... para hacer esa cuadra, ¿no? Dispoteca, entraba a bailar, a chupar, pollería para que coma lo que he chupado, más al costalito, hotel, pan, que entraba el mangá y al otro lado, iglesia, para recién arrepentirse en la... Y el gringo, ¿cómo está? Y la gringa, ¡oh, yes! No tenía nada. Acá, la señora se ha dado un buen ton, todo el anfiteatro que está lleno de... para vender una sola chocoteja, ¡no, joder, hermano! Esta se prensa otra vueltita, mamá. Pasa toda sexy, te incentiva también. Ahí está, lleve la chocoteja, para la novia, para que no te deja. Ah, lleve la chocoteja y sabrá si tu germes prende... ¡Lleve la chocoteja! ¡Incentive! También pasa chocoteja, chocoteja. Al final de cuentas, esta madre es luchadora. Un aplauso para toda esta madrecita que se la salen a ganar, carajo, que la luchan. Y a esos hijos, carajo, que tienen a su madrecita, ¿sí? Sáquense la... Así como ellas se sacaron la mierda para mandarte al colegio, para mandarlos a estudiar. Permítanme presentarme. Más allá de todo, quiero dar un consejo a los que están con su germita, así paraditos, así, así. A los que están parados. Ahorita ya no está como hace dos horas atrás que estaba lleno todo esto. Estaba lleno, lleno, lleno de lleno de lleno. Y tengo que volver a decir esto porque ya hace tiempo no lo decíamos. ¿Sabe por qué? Porque había seguridad. Ya, ahorita no sé si hay seguridad o no. Nosotros veíamos un punteador que se paraban atrás de las germas y ellos lo sacaron. Pero he visto, han muerto los punteadores, los enfermos. Señoritas que estén solas, pongan su mano así, atrás. Si están paraditas, pongan su mano y hagan esto. Miren la mano como hago atrás. Hagan esto. Hagan esto. Hagan esto, por favor. Ya. Porque hay enfermos que hasta se los sacan. Y ahí se ponen. En cambio, si usted está así, si usted siente algo, apriete duro y jale. Arránquelo. Ya usted vea lo que hace. Los jóvenes que están con su novia, no la pongan así de costado. Póngalo adelante tuyo, acá, adelantito. Si tú lo pones de costado, estando parado, eres el más tonto, eres tonto. Porque no faltan esos enfermos que vienen, se hacen los tontos y se ponen atrás de tu germa y se hacen el que quieren ver. Y tú estás, ja, ja, ja. Tu germita, je, je, je. Y el otro está, jo, jo, jo. Asegurando tu germa. Entonces, tú asegúrala, ponla adelante tuyo. Así, en tu delante, ponla a tu novia. Ponte a tú, asegura tú. Eso es tuyo, te pertenece. Y así el otro te ponte a ti. ¿Cómo la vuelvas? Sopórtalo más. Ya, ahí hacen cortocircuito. Ya, porque hay enfermos. El otro día, acá había así, disculpando el jovencito, por ejemplo. Estaba así, estaba así. Y había una chica que estaba casi paradita. Yo pensé que era su novio. El tipo se acercó. Y no era su novio. Y la chica agarró. Avanzó. El tipo también avanzó. Estaba concentrado el tipo ahí. La chica avanzó. Tanto era su concentramiento del otro, que también volvió a avanzar. La chica volvió a avanzar. Él avanzó. La chica avanzó. Él avanzó. La chica avanzó. Él avanzó. Y así han cruzado por acá, hasta el otro lado. Y la gente aplaudió. ¡Bravo! Pensaban que era parte del show. Ahora, otra cosa, señoritas. Escúchenle bien a las damas. Yo sé que todas las damas son sexys. Todas las damas son lindas. Mujeres, ustedes son vejísimas. Acá mujeres feas no hay. No hay. Hombres feos sí hay. Hombres horribles hay. Mira esto. Somos feos. Es que nosotros los peruanos somos feos. Feos. Con siete Fs. Feos. Feos. Por ahí. Me da gusto cómo se ríe. Por ahí que alguien se salve. ¿De dónde nos visita, caballero? Puente Piedra. Es herencia todo eso de parte de la familia. Yo pensé que venía de Afganistán. De Irán, de Irán, de Irán. Yo cuando lo veo a los señores así barfones y entran a las cajeterías, yo salgo a arrancar, güey. Porque estos edificios que ven, edificios que explotan. Peor cuando les escuchas hablar entrando, arranca, güey. Oye, tú sabes lo que es, no, pero el señor es bien peruano, peruano, ¿verdad, caballero? Peruano. Oye, hermano, tú sabes esa gente que anda convierto, tapado y todo eso. Están llegando acá mujeres islámicas, ¿ah? He visto por Miraflores, ¿no? Mujeres islámicas. ¿Has que cuidarse esa mujer? Yo digo, hubiera sido bonito que acá en el Perú haya eso. ¿Has visto las mujeres cómo andan? Bien tapadas esas mujeres así. Se tapan hasta abajo, güey. Antes, años atrás, las mujeres también andaban así. Con su falda hasta los zapatos. Si se agachaban, solamente se les veían los tobillos. Y ahí, el morboso, ¿cómo estaba? Mira los tobillos, causa. Paso, qué rico tobillo. Una chupada de tobillo la dejó coja. Después, fue pasando los años, las mujeres comenzaron a ir subiendo hasta acá, después hasta acá, después hasta acá, después hasta acá. Ahora ya parece que andaran así nomás. Disculpen las damas presentes. Pero yo veo damas que salen con unas minifaldas hasta acá, apretados, que se agachan y todo el calzón se le ve. A un viejito de 80 años lo hacen caminar apurado. El viejito ve y dice, pa, la coche se está parando la paloma. ¡Ah, no, joder, carajo! Pero mira las islámicas, ¿sabes? Allá, carajo, en esos países se casan solo por los ojos. Un carajo, un árabe, un islámico se enamora de una mujer por los ojos porque andan bien tapadas, bien tapadas de acá hasta acá. Solamente se le ven los ojos. Nada más. Las que no tienen buena vista se quedan solteras, sin marido. Pero mira las damas. Acá, qué lindo de ver a nuestra mujer de esas hermosísimas. Guapas, carajo. En todo su esplendor. Felicidades a los que están con su novia. Y conténtate con lo que tienes. Confórmate con lo que tienes. Porque hay tipos que también dicen, ojalá que el día que me enamore me toque una chica esta, guapa, mamacita, rica. No, confórmate con lo que tienes, con lo que te dé el destino. Tú puedes querer una mujer mamacita. Un día entras a un baile, a un tono, está de lo más chévere. Y de repente ves a una chatita así. Así, bajita, chatita, bailando y que se mueve. Y ahí te quedas. Esa tiene que ser mía. Y al final, sin querer, te casaste con ella. Pasaron los años tú con ella, con tus cuis por la calle. Chíver. ¿Pero por qué? Porque manda el corazón, pues. Ahí no hay no, que yo quería una germasa así. Y además, ¿para qué quieres mujer así bonita, linda? Hay chicas bonitas, lindas, que son trabajadoras. Pero también hay chicas mamacitas, guapas, vagas, flojas, araganas. Que no saben, por último, ni cocinar. Tienen que estar llamando a la casa de su mamá. Mami, mi marido quiere comer carapulcra. ¿Cómo se hace eso? La mamá, mira, hijita, agarras la papa seca, lo remojas. Ay, mami, yo tengo la papa fresca. No. La otra es peor. Claro que por la mujer que uno no hace. Por la mujer hacemos de todo. Mira esto. Qué lindo. Así, así. Y esto tengo que decirlo. Cuando uno se enamora, se vuelve un perro, mi hermano. No, no te sientas mal. Yo también estuve así. A veces estoy peor. Tú la amas, está bien. Uno se vuelve un perro. Parece mentira. ¿Por qué crees que siempre la mujer, cuando tú la besas a tu germa, ¿por qué crees que la mujer siempre cierra el ojo? Para no verte la cara, güey, que pone cuando estás. No me creen, no me creen. Todos besen a su novia. Clávale la mirada. Bésale a tu novia y clávale la mirada ahí. Y vas a ver cómo ella va a cerrar el ojo. Ay, qué feo se ve que... ¿Por qué? Pero el amor es así, mi hermano. No te sientas mal. Por ellas, por ellas, ¿qué nos hacemos? Hasta nos cagamos de frío. Hasta caminamos, carajo, de San Juan del Urigancho. Nos vamos, carajo, hasta chorríos. Solo por amor. No hay palpasaje. Tres de la mañana te vas hasta allá. Mi amor, ven, te estoy sola, ven. Y tú corres, sin pasaje. Tu mamá te manda a buscar farmacia a las 12 de la noche. Para que tienes sueño, güey. Tu mamá te manda... Sí, pero velo, para la germa, para la cerveza. Subimos a buscar hasta el cerro, güey. No es ese poquito que está allá. Ahí hay una tiendita, güey. Son las 3 de la mañana. Funciona a las 24 horas, güey. Pero busca farmacia para comprar una pastilla para la mamá. Mira qué lindo es el amor. Otra parejita. ¿Qué tiempito tienen ahí de enamoraditos, mi hermano? Dos meses. Dos meses. Dos meses, bien, que fluye el amor. ¿Sabes cuándo hay duda? Cuando la pareja no quiere besar a su pareja. Cuando hay gente. Ahí hay duda. No hay seguridad. Cuando la pareja dice, mi amor, dame un beso. Ay, qué palta. Hay gente. Estará mi vecino, la vecina, mi primo, mi hermana. No. Y el hombre también, mi amor, bésame. Qué palta eres, güey. No vas a gastar mis patas. Es cuando no hay seguridad, pues. Cuando la germa te dice, mi amor, dame tu celular. Calmao. Jamás le cuentes tu mejor secreto a la mujer. Jamás. Porque por el mejor secreto somos traicionados. Ahí está Sansón. Sansón y Dalila. Le confió el secreto porque nadie podía capturarlo. Sansón luchaba contra filisteos, fariseos, filisteos, hombres feos. Y todos, con todos ellos luchaba Sansón. Hoy chapaba la quijada de un burro y maldita y todo. Pero basta que una mujer bonita, linda y bella llamada Dalila. La usaron por monedas. Lo emborrachó Sansón. Y como Sansón, ¡ay, se puso a chupar! Ahí es. Chupando con centella el hueón. Dalila le dijo, Sansón. Sansón, dime, ¿dónde están tus fuerzas? ¿En dónde están tus poderes? Las mujeres son iguales. Nos sacan con una sonrisa. Nos sacan con una alegría. Porque la mujer sabe disimular. La mujer tiene inteligencia. ¿Qué inteligencia artificial son huevos? La mujer tiene una inteligencia nata. La mujer es actriz, novelera, teatrera. La mujer, el hombre no sabe mentir. El hombre no sabe mentir. Grábense, señores. Si tú crees que porque tienes otra, crees que tu germa no sabe la hueva. Ella ya sabe. Que se haga la coj*** es muy diferente. Pero coj*** no son. Ella ya sabe. Cuando te encuentras, mi amor, y mi beso. Ella, cuando tú le vas a dar un beso, te huele, te olfatea. ¿Quieres saber a qué llegas oliendo a casa? ¿Cómo te encuentras? Y esa mujer está... ¿Cómo crees cuando tú te vas a un baile y a ella no lo has dicho? ¿Cómo crees que la mujer no se encuentra? ¿Ah? Por el olfato, bej***. Tú estás a kilómetro de distancia y esa mujer se va. ¿Dónde está mi marido? Esa mujer tiene un olfato que lo c*** los coyotes, bej***. Esa mujer... Esa mujer nos olfatea. Y tú, carajo, en la entrada del tono estás ahí. ¡Esa! ¡Esa! Cuando de repente levantas la mirada y ves en la puerta de ingreso a esa bella mujer llamada tu esposa. Ahí la mujer. ¡Ahí! Carajo, y hay mujeres que con la mirada nos dominan, m***. O mujeres que con la mirada dominan a su marido. ¿Y tú? Pero ella. ¿No le haces caso? ¡Uy! Peor, esa mujer se te acerca sigilosamente. Entre dientes te habla el oído. Vámonos. ¿Qué hago chongo con tu m***? Vámonos. La mujer nos halla. Por eso jamás le cuentes tu mejor secreto a tu mamá. ¡La amas! ¡Ámale! ¡Quiérela! Pero te voy a dar dos secretos que nunca le debes decir a la mujer. ¿Y sabes por qué? Es bonito cuando uno se enamora. Es bonito sentir esa primera vez, ese primer beso, esa primera pasión que pasas con ello. O ese primer golpe de amor cuando te dice Roberto, no te amo. ¿Qué pasa cuando nos dice la mujer que no nos ama? Algunos somos cobardes y nos vamos de frente a la cantina. ¡Mosaico! ¡Mosaico! Dos serpentinas bien elásticas que quiero ponerme como pingüino. A veces el mozo es serpenteo, no entiende jerga, porque acá en Perú todo es jerga. A veces el mozo... Este papacito lindo, este que la m*** está pidiendo. ¿Qué es eso de serpentina elástico? Si hago de tienda, señor. Oye, señor, ni guita, dos cervezas bien heladas que estoy con bastante sedia. Apúrate, traete un trapecio que la mecerola está Susana. Susana, no ha venido, señor. Se ven, que la mesa está sucia. Y apufuco, núrate. Oye, todo es jerga. Todo es jerga, cac. Dos cervezas más, dos más, nos emborrachamos. Es bonito tomar su chela, pero no hasta quedar c***a que tirados en la calle. Sin zapato, sin celular, la boca abierta, el perro que le mea. No c***as, carajo. Si una germa te dice Manuel, no te quiero, no te amo, soporta. Tú cuando le dices, uno cuando le dice a la mujer, María, no te amo, la mujer se c***a de risa, ¿sí o no? Aunque sea disimulando. ¡Ay, qué cosa crees que porque me dejas voy a sufrir! ¿Crees que porque te vas voy a llorar? ¡Ella quiere llorar, pero es inteligente! ¿Y qué te dice? ¡Ay, papito, pa' que sepas hombres hay así, de a montones, de a montones! Tú también levanta el orgullo. ¿Está bien, Roxana, me dejas? Anda, vete. Mujeres hay como piernas en el río, y a colores para escoger. Te digo adiós si acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, solo sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, dormí de mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida he de seguir pensando en ti. Adiós, mi amor, que seas feliz. ¡Chirin! ¡Chirin! ¿Tú crees que esa mujer se va a ir? Esa mujer no va a saber si llorar, reír, disimular. ¡Oh, qué tonta! Uno no puede hacer una broma. Ahí reacciona conmigo, no bromees. Mentira, no hagas eso. Ahora sí se va. ¿Por qué crees que te digo no comentes tu mejor secreto? Porque ahí fue cuando Dalila lo emborrachó a Sansón. Sansón le dijo en forma de parábola. ¿Ves las aves que vuelan? Así como las aves al volar mantienen una fuerza para sacudir al viento. Ahí está. ¿Y qué es lo que tenía Sansón? El cabello largo. Pero, ¿ustedes creen que Sansón no le contó todo? ¡No! Porque su mejor poder estaba en la fe de Dios. Por eso ustedes nunca pierdan la fe de encontrar una buena persona para su vida. En que los hijos van a cambiar. ¡Ten fe! Nunca perdamos eso. Mira, ¿qué hicieron a Sansón? Le cortó el pelo Dalila, lo vio borracho. Y le cortó el pelo, chapó una hoz. Porque no había tijeras en esos tiempos, los barbers. No había, no había, no había, no había barbers, ni peluquero, ni tantahuasio, ¿no? Aunque le cortó el pelo a su esposa, cabrón. No sé, que porque va a ser una tijera. Oye, disculpen. Chapó, chapó el machete o la hoz, perdón. Y le cortó todo el cabello a Sansón. Que se vaya el poder y abajo también. No vaya a ser que con eso levante un muro y... Lo atraparon a Sansón y lo metieron al coliseo. Y ahí, ahí lo encadenaron. Hasta que Sansón, al sentirse un poquito fuerte, le dijo a Dalila, Dalila, arrincóname a los muros. Quedá al coliseo. Y aléjate. Sí, Sansón, me voy, me voy. Y después Sansón pensó, no, y tal vez lo que pasa. Y lo único que dijo, señor, escúchame por último vez. Lo único que dijo, por esta última vez, que le des las fuerzas necesarias. Por eso pidan ustedes la fuerza de Dios. Para que te solucionan los problemas. Nunca pierdan esa fuerza de Dios. Y Sansón tumbó todo y... Y destruyó a todos los filisteos y filisteos. Entonces la fe jamás le cuentes ese secreto. Ahora va, otro secreto que te voy a decir de la mujer. Gracias, caballerito, gracias, preciosura. Mira, por ejemplo, el profeta Daniel. Lo encerraron en la cueva con leones para que se los coman. Pero ¿cuál era su secreto, Daniel? El fe. El fe. Nunca pierdan la fe. Cuando los soldados fueron a ver si los leones se habían comido al profeta Daniel. ¿Qué pasó? Le encontraron a Daniel jugando póker, jugando casino con los leones. ¿Y saben qué es lo que hace la mujer para sacar el secreto al hombre? Mayormente la mujer no saca el secreto cuando estamos en la intimidad. Porque ahí es el peor castigo para nosotros. Rico cuando la tenemos a la mujer cuando se delviste. Cuando van a decir, ay, qué chévere. Y ahí hay que nos va a ir matuzando con el respeto a las damas. Porque ustedes tienen poder. No me van a decir que no. Está comprobado que la mujer es más sabia que el hombre. El hombre es una persona que se casó. Pasan los años y tengo por seguro que la mujer jamás se olvida. Jamás se olvida. Y jamás discutas con la mujer cuando esté borracha. Jamás le digas a tu mujer, ya anda a descansar, estás borrachita, estás mareadita. Jamás. Jamás hagas eso. Porque ahí es donde la mujer empieza. ¿Qué? ¿Qué porque tú es borracha cree que tengo sueño? ¿Me quieres mandar a dormir? ¿Qué cosa creen que soy? ¿Ah, me quieren mandar a dormir? ¿Para qué? ¿Para que te largues a buscar a la gorda persona esa en la concesora? ¿Cree que no me acuerdo? Así como lo hiciste en el año 1998 cuando la hicimos con los hijos. ¿Ah? Que teníamos que encontrarnos. Sin embargo, carajo, llegamos a una esquina. Tú llegaste a una esquina cuando te ibas a encontrar conmigo. Te encontraste con la gorda persona esa en la concesora de tu barrio. Y te largaste con ella porque era lo más fácil. Y en el año 1999 cuando salí embarazada. ¿Acaso llegaste al hospital? Que yo me sabía si era la robo era mujer. Llegaste hasta la puerta nada más. Porque la asistente de la obstetriz era la gorda persona esa en la concesora. ¿Ah? Y cuando fui a dar a luz. ¿Acaso llegaste a la maternidad? ¿Ah? Y ibas a llegar. Y ahora entraste y te diste cuenta, carajo, que la doctora que me iba a atender era la gorda persona esa en la concesora. Y cuando nació el bebé, cuando cumplió un año, te dije vamos a la casa para que conozcas a mi padre que te quería conocer en el primer año del bebé. Llegaste a esa la casa y cuando íbamos a tocar la puerta, te diste cuenta que la vecina era la gorda persona esa en la concesora. Y hoy la mujer se olvida, se acuerda de todo, jamás se olvida. Nosotros si nos olvidamos, porque tenemos mente frágil. Te apuesto que yo le pregunto a alguien qué trabó ayer y no se acuerde. Y no se acuerda. ¿Qué has comido ayer? ¿Ah? Carapulca. Ah, carapulca, dice el señor. Y se acuerda. Porque cuando uno ya no pasa nada con la mujer, uno se acuerda de eso. Pero cuando uno, discultando, digo esto. El segundo secreto para que nunca le digas a la mujer, ojo porque la mujer siempre no se engatiza cuando está sexy. Te vas a un hotel con tu novia. Le voy a decir una cosa. Cuando vayas a un hotel con tu enamorada, cómprate una agüita mineral. Grábate bien. Esa vara que vamos a tomar chelita, que cuando no se pasa. No. Cómprate una agüita mineral. Y esos malditos hoteles, que yo recuerdo en mi época no había tantos hoteles como lo hay ahora. Que ahora hay hoteles, discoteca, pollería, pizzería, hotel y al costadito una iglesia. Es el mismo que pasa en esa cuadra, ¿no? Discoteca entra a bailar, a chupar, pollería para que coma lo que es su favor. Más al costadito, hotel para que entregar el mangá y al otro lado iglesia para recién arrepentirse. Ahora, si vas a un hotel, no prendas. Y esto siempre lo voy a decir, y no me cansaré de decirlo. No prendan televisor de hotel, señores. No prendan televisor de hotel. Porque esos televisores de hotel están programados a pasar películas de mayores. Y en inglés, hermano, en inglés, y en inglés te trauma. Porque basta que la gringa se empieza a desnudar, empieza... Oh, I love you, you. Oh, what a night for you for now. Oh, kiss me. Oh, yes, yes. Oh, what a night for you. Fucking, fucking, fucking you. Yes. Y el gringo, ¿cómo está? What a snack for you, son of a man, bitch. Fuck you, 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 you. You. Y la gringa, oh, yes. ¿Se imaginan ustedes ver una película hecha por nuestras mujeres peruanas? Una película para mayores. Así de los Andes. ¿Tú te imaginas ver una película así? De allá de puro, juliaque, laca, yamira, 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 que no pronuncia miedo en castellano, que andan con 8 o 10 polleras? En un hotel con su marido. Así papacito, lento, así papacito, así papacito Sí, sí papacito, lento Espera, espera, tengo que sacar Puebla, recién van dos, altan seis Así papacito, a ver, a ver papacito Así, déjame subir, ladrillo, ladrillo Vamos, déjame subir, ahora sí, enchufa la plancha Enchufa la plancha, enchufa la plancha Así papacito Ahora sí fuera charapa Si hay alguna charapita acá